No sé qué, ni cómo. ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Pues son problemas. No sabe ni lo que busca, ni lo que está haciendo. ¿Cómo es? ¿No te querías venir? No entiendes cómo es aquí. No sé qué, papá. No sé. No sé qué, papá. No sé qué. 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 Gracias por ver el video